Jeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Aquíiiiiiix RRRRRRRRRRRR Niuzeplay En un nuevo gameplay de GTA V Y estamos con Adennis, con Invictor, con Timba y con Raptor En un nuevo VAMODOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOS ¡Vamos! ¡Uuu, esta en primer lugar! ¡¡¡UH!!! ¡¡¡Conocelo Adennis! ¡¡¡Envolooooooo!! ¡¡Uhh!!! ¡¡¡Adiós Adios Adennis! ¡Priqaos! Para morir A ver eh No espero ya es para ni a Rews Por aquí por aquí Cuidado con las turbinas En este Face to Face tenemos que tener mucho cuidado con las turbinas giratorias Porque nos mandan a volar como a Zenix Así que tenemos que tener mucho, mucho cuidado ¿Dónde van estos marchas atrás? ¡Tenemos que tener cuidado! ¡Eres una rata! Voy a por ti, Ryus Para por mí, sí, a ver si puedes A ver si puedes, venga ¡Prepárate, Babu! Uy, vais todos detrás, mira ¡A la escuela! ¡Vamos a la escuela! ¡Vamos a la escuela! ¿Dónde vas? ¡Raptor, venga! ¡Venga! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡El oscoo! ¡Uy, he pasado! ¡He pasado! ¿Me podías pasar? ¡No! ¡Drews! ¡Hola! ¡No vamos! ¡A la escuela, Víctor! ¡No sabía! Tranquilo, Raptor, que vas a volar igual Vas a volar igual, Raptor ¡Has llegado, has llegado! ¡Qué ratón! ¿Cómo que qué ratón? ¡Qué ratón! ¡No, para la ratón del timba! ¡Que no me para de tirar! ¡No, ¡Raptor! ¡Raptor! ¡No! ¡Hasta la tinta y más! ¡Si te has caído solo! ¡Pero porque había ahí un... ¡Rio, Víctor! ¡A tu casa! ¡Que no cae! ¡Que no cae la rata! ¡Rius, déjame llevarlo! ¡Gracias! ¡Hola, Víctor! ¡Haya voy! ¡Haya voy, Rius! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Noo! ¡No! ¡Amios! ¡Que no! ¡¿Qué te pasa?! ¡Qué vienes! ¡Cuidada! ¡Aberto! ¡No! ¡No! ¡Voy a poner! ¡Vamos! ¡Me vengo! ¡Prico! ¡No! ¡No me vengas! ¡Asco! Pero... ¡Venga Timbao a tu casa! ¡Rius! 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 ¡Pero déjame quitarme esto ya! ¡Por favor! ¡Adiós Raptor! ¡Me cago en todo! ¡Porque todo el mundo me quiere tumbar! ¡Adiós! ¡Uy Víctor! ¡Casi te reviento! ¡Vale! ¡Uy! ¡Va el Raptor ya estaba! ¡Apala que le he tirado! ¡Le he tirado! ¡Va Víctor primero! ¡Aparente Rius Flies! ¿Pero por qué vas marcha atrás? ¡Porque es más fácil! ¡Hola Timba! ¡Hola chavales! ¿Qué tal? ¡Dejadme en paz ya! ¡Dejadme en paz un poquito! ¡No! 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 ¡Venga esta Timbao! ¡Abora! ¡Noooo! ¡Uh! ¡Uy! ¡Dime que hay algo también! ¡Pol pringao! ¿Cómo está el hacerle? ¡Hola Rius! ¡Así yo te quiero mucho! ¡Sí claro! ¡Si me has tirado antes! ¡Pero era con cariño! ¡Sí eso no existe! ¡Pues esta vez sólo ha sido con cariño! ¡Mira el Timbao! ¡Vamos todavía con el autobús del pringao! ¡Dejadme en paz! Dejadme en paz por favor No quiero saber nada de nadie Dejadme en paz Dejadme en paz No, no, no ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Qué? ¡No tiene sentido! Le ha mandado la turbina a la meta No tiene ningún tipo de sentido ¡No! Adiós El team va a llevar Toda la partida con el autobús Ya ¿Va o no va? ¡No! No, 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 no me tires No avanzo de la turbina Esta Es que después de algo tan épico que te ha pasado Era difícil Yo creo que ya no va a ser nada tan épico Sí, 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 no, no No, no, no Adiós ¡No! ¿Por qué no me pasa lo que a ti? ¡Eh! ¡Que tiene un tanque! ¡No, Víctor! ¡Por favor, Víctor! Me va a estar algo prico Adiós prico ¡Toma, Rius! ¡Toma! ¡Muere! ¡Timba, no! ¡Que el que va ganando es Raptor! ¡Matadlo a él! ¡Ah, la verdad! ¡Pero es que tú me has matado antes! ¡Uy! ¡Solo me he vengao! ¡Víctor, por favor, Víctor, por favor! ¡No! ¡Oooh! ¡Ostras! Es que… ¡Timba, ¿tú tampoco pasas? Yo tampoco paso A mí me matan Raptor. A mí me matan Raptor. A mí me matan Raptor. Pero si es que lo peor es que yo tampoco paso. Es que… Nos tocamos y nos caemos los dos. Yo estoy tratando de pasar. Yo por la derecha. Yo por la derecha. Vale, vale, vale. ¡Ahí! ¡Por ti! ¡No, no! ¡Pero déjame pa allá! ¿Pero por qué no me dejan pa? ¡Tenido asqueroso! ¡Raptor, por favor! ¡Raptor, por favor! ¡Raptor! ¡Samos amigos! ¡Samos amigos! ¡Amigos! 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 ¡Gracias, Ríos! ¡Quieta con Ríos! ¡Quieta con Ríos! ¡Gracias, Raptor! ¡Te quiero, amigo! Yo no puedo pasar. ¿De qué se ríe el tipa este? Ya no me gusta gustar mi pelo. ¡Ahora viene mi venganza! ¡Ahora viene mi venganza! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Ríos, Ríos, Ríos, Ríos! ¡Soy tu colega! ¡Me cago en tu prima la coja mil veces! ¡Venga, esquíame! ¡Eh, que yo te he esquivado a ti, Ríos! ¡Que yo te había esquivado a mí! ¡No! ¡Ahora viene el camión pincho! ¡Ahora, camión pincho! ¡Esto es el karma instantáneo! ¡Esto es el karma que me está haciendo efecto a mí ahora! ¿Eso es por qué? ¡No puedo pasar este mapa! ¡Es muy difícil! ¡No es tan difícil si no os molestarais tanto! ¡Pesaos! ¡Quita! ¡Pero si yo no me lo paso! ¡Me has tirado un camión pincho! ¡Lo he tirado yo! ¿Has tirado un camión pincho, Timba? ¡Sí! ¡Te puedo tirar a ti! ¡Déjame en paz! ¡No! ¡Has hecho un ñoche! ¡Otra vez más he hecho un ñoche! ¡Pero no te he tirado! ¡Pero me cago en Víctor! ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Tengo que pasar de aquí! ¡Tengo que pasar de aquí! ¡No paso de aquí! ¡No paso de aquí! ¡Para, Víctor! ¡Ríos va último! ¡Es que tenemos un... ¡Vamos juntos! 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 ¡No! ¡Pero ven! ¡Pero ven! ¡Pero ven! ¡Pero ven! ¡Que alguien tira al Ríos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Noooo! ¡Ohhhh! ¡Es imposible pasar de esta turbina! ¡Ah, no! ¡Lo he pasado! ¡Lo he pasado! ¡No, quítate de en medio! ¡Quítate tú de en medio! Esta turbina es muy difícil, eh. Riu, ¿sabes qué cate es este? ¡Sí, sí! ¡Ahora vámonos a por ellos! Espera, vamos a por ellos. Vamos a por ellos. ¿Dónde están las ratillas que nos han dejado de últimos, eh? Sí, sí. A la derecha, Fénix. ¡Aquí, a la derecha! ¡Voooy! ¿Dónde? ¿Quién está aquí? ¡Está aquí el Timba! ¡Aquí está el Timba! ¡Me he pasado de frenada! ¡Me he pasado de frenada! ¡Uy, un coche de rampa! ¡Aquí quiere morir! ¡A tu casa, ratón! ¡Yo también muero, pero tú también! Pero va a su último, eh. No sé si es buena idea lo que estás haciendo. Ya lo sé, no me digas esas cosas, cabrón. ¡Víctor! Vale, perdón, perdón. Pasamos todos, pasamos todos. ¿Todos o nadie, eh? ¡Todos o ninguno! ¡Tira, tira, Víctor, tira, Víctor! ¡Tira, Víctor, tira, Víctor! ¡No son ninguno! ¡No! ¡No vale, no vale, no vale! ¡Pico! ¡Raptor, déjame en paz! ¡Vale, venga, tengo que avanzar! ¡Tengo que pasarme esto! ¡Venga, tú para abajo! ¡Tú para abajo! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡A mí no, a mí no, Río! Y tú también, para abajo. Y ahora tengo que pasar por el maldito ventilador este que como no pase me cago en todo. ¡No paso! ¡No es un ventilador, es un molino! ¡Es un molino de viento, ya lo sé! ¡Venga, a tu casa! ¡A tu casa! ¡Y tú! ¡No hace ni lo pillo! ¡No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada! ¡A mí no, pringo! ¡A ti no, pero ya te pillaré en algún momento, ya! ¡Voy a ver si paso! ¡No, a que te pillo yo a ti! ¡Sí! Vale, tengo un coche viable, tengo un coche viable. A ver, ha pasado, pero sigue su último. ¡Todo se ha por Río, que va a último! ¡Pero cómo que a por mí! ¡Porque va a su último, claro! ¡Pero tendréis que ir a por el que va primero, para que nos gane! ¡No, no, por rato! Tenemos que... ¿Cómo que si va primero es el Víctor? ¡Pues ir a por Víctor! ¡Vamos a por Ríos! ¡Papu, Ríos! ¡Hasta luego, Ríos! ¡Papu, Ríos! ¡Voy a voy, papu! ¡Ríos! ¡Vamos a la... ¡Víctor, no! ¡Qué asco! ¡Yo te vengo, yo te vengo! ¡Tú también, Ríos! ¡Tranquilo por este! ¡Uy, chaval! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Voy a por Ríos! ¡Otra vez viene el pesado! ¡Otra vez viene el pesado! ¡Que viene otra vez! ¡Hay que frenar! ¡Ah, no! ¡No, no, no! ¡Pasó, paso, paso! ¡Corre, Ríos! ¡Corre, Ríos! ¡Pasad, pasad, pasad! ¡A por él, a por él ahora! ¡A por él, vamos, vamos! ¡No! ¡Que tenemos el otro coche rampa! ¡Él tiene el coche rampa normal y el otro es el rampote! ¡Coche rampa contra coche rampa! ¡Sí, lo que estoy pensando es en pasar un ventilador con esto, ¿sabes? ¡Verdad tú, para pasarlo! ¡Que no, no hay ventiladores! ¡No, que va! ¡Vámonos a por él, vámonos a por él, vamos, Timba! ¡Vamos, rampa! ¡Otra, coche! ¡Rampa! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Contra mi la padrita! ¡¿Qué?! ¡Oh, oh, oh! ¡Bueno, si mal, Timba! ¡Pumala de hecho! ¡Lo hemos hecho muy bien! ¡Ese coche es el enemigo del rampa coche! ¡Hemos encontrado un coche que puede contra él, Timba! ¡Claro, es el coche anti rampa! ¡El anti rampa coche mod! ¡El rampa por detrás! ¡Vale, voy cuarto, ya no voy último! ¡Bien! ¡Uyo, yo, 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 yo! ¡Acríbanme! ¡Ah, por Riu! ¡No, no, 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 no! ¡Riu es el tercero! ¡No! ¡Yo voy segundo! ¡Chicos! ¡Mi Cote es el más pro de todos! ¡Voy para allá! ¡Vale, vale! ¡Ostras! ¡Que tiene una bicicleta! ¡Vaya por vosotras con mi bici! ¡Prepárate, Riu! ¡Prepárate! ¡Vale, vale, llivo, llivo! ¡Ahí voy, Riu's Play! ¡Oh, jito! ¡No, no, no, no! ¡Prepárate, vale! ¡Me da ventaja, me da ventaja! ¡Qué pro! ¡Ahí no, que viene el Riu's! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Mira, que salta el Braceni! ¡Me voy, hasta luego! ¡Me pira! ¡Hasta la pérdida! ¡No, no, no, no! ¡La bicicleta, la bicicleta! ¡Me vas a pirar! ¡Esto no lo decides tú! ¿Qué tengo que hacer? ¡Hay que hacer un parkour muy difícil! ¿Qué hay que hacer? ¡Un parkour! ¡Parkour, parkour! ¡Así aquí, mira, Riu's, para este lado! ¡Lo estoy haciendo! ¡Estoy haciendo el parkour! Riu's, voy segundo. ¡Pero que primero hay que ir aquí, creo! ¡Claro hay que coger los puntos primeros! ¡Oh, oh, oh! ¡Vale! ¡Puede que gane! ¡Puede que gane al final! ¡Veo la meta! ¡No! ¡Quiero ganar! ¡Es del parkour imposible! ¡Pero no puede ganar el Riu's! ¡Veo la meta! ¡Veo la meta! ¡¿Cómo se hace esto?! ¡Veo vol! ¡¿Cómo se hace esto?! ¡No! ¡No me caigo, no! ¡Vale, tengo que llegar! ¡Me caigo! ¡Tengo que llegar! ¡Ello es mi destino, es mi misión, Pokémon! ¿Qué dices de Pokémon? ¡Tu destino es tu misión! ¡Eh, pero ¿cómo lo hace el Raptor?! ¡No lo sé! ¡No sé cómo lo estoy haciendo! ¡Ha llegado! ¡Ha llegado! ¡Ha llegado! ¡Ha llegado! ¡No! ¡Qué rato! ¡Ya lo llego yo! ¡Soy buenísimo! ¡Ya lo llego yo! ¡Ya lo llego yo! ¡No puede ser segundo! ¡No! ¡Pringado el Riu's Places! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!